Quiero que ellos ahí me hagan una cosita ahí suave, quiero decir unas cortitas palabras, cortitas, para cantar esta alabanza que quiero cantar. Hace un tiempo atrás, pasé por una angustia bien tremenda, una prueba. Cuando tuvimos nuestro primer hijo, antes de tenerlo a mi esposa le diagnosticaron cáncer en el útero. Y eso para nosotros fue un golpe devastador. Pensé que la vida se me escapaba y que las fuerzas no estaban ahí. Me fui de rodillas una noche y le dije, Señor, yo he creído en Ti, que eres poderoso. Que todo está en las manos tuyas y que tú tienes control de todas las cosas. El médico dijo una cosa, pero yo entiendo que tú tienes la última palabra. Una noche en un culto de oración en nuestra iglesia, llegó un hombre, un evangelista de Allende de los Mares, sin conocernos, sin saber nada. Cuando mi esposa nos llamó a mí y a mi esposa y nos dijo estas palabras, no teman porque Dios ya hizo la obra. Cuando mi esposa dio a luz, pensamos, los doctores pensaban que se iba a morir, pero ya yo tenía una confianza. Yo sentía una fuerza tan grande porque Dios había dado la última palabra. El niño de nosotros, que es el más pequeño de la familia, nació de casi once libras. Y hoy en día es el músico de la iglesia. Gloria a Dios. Jorge lo vio, ¿verdad, Jorge? Mide seis pies con dos pulgadas. Yo no sé de dónde sacó tanta altura ese muchacho. Pero es que dicen que la comida de Nueva York como que alimenta. En esta noche, hermanos, yo te digo a ti, no hay imposible para Dios. No los hay. No hay nada imposible para el Señor. Deja, deja esa carga en las manos del Señor. Deja tu carga en las manos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuánto se atreven a levantar las manos y decirle gracias, Señor? No temes porque no te dejaré. Contigo yo estaré dándote fuerza, dándote fuerza. Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos Y sigue en tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos Pero deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos Y sigue en tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos Cuando veas todo oscurecer Verás su luz iluminándote el camino Cuando sientas en tu vida soledad Él te dice yo te amo eres mío O no te vas porque no te dejaré contigo yo estaré Dándote fuerza, dándote fuerza Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos Y sigue en tu lucha, no te detengas Aunque el Señor afirmará todos tus pasos Deja tu carga en mí, descansa aquí entre mis brazos Y sigue en tu lucha que yo afirmaré todos tus pasos Yo soy tu Dios ¿Cuántos creen que eres el Señor? Aleluya Salvador Salvador Aleluya Aleluya Que te sustentará ¡V murmurada Aleluya 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 Deja tu carga, deja tu carga, no te la lleves en esta noche El Señor te dice, yo te haré descansar, yo te haré descansar, yo te haré descansar Aleluya, 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 ponte de pie en el mano, ponte de pie en el manejo en esta noche Que estás pasando por la prueba, canta la victoria de siempre, canta la victoria de Dios Deja tu carga, deja tu carga Deja tu carga en mí Y descansa que Eso es así, eso ahí, ahí está Entre mis brazos Sigue en tu lucha que Yo afirmaré Todos tus pasos Deja tu carga en mí Y descansa que Entre mis brazos Y sigue en tu lucha, no te detengas Que mi Dios afirmará tus pasos Mira el diablo, hasta aquí llegó Abasanta, 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 abasanta Hasta aquí llegó Y abasanta, esta es la noche de la nación Esta es la noche de la nación Aleluya 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 ¡Ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor, para eso vivimos en esta noche, para que el poder de Dios nos toque! ¡Ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está el Señor, para eso vivimos en esta noche, 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 para eso vivimos en esta noche. Señor ministra en esta noche Mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Señor Gracias Padre Que tú estás con nosotros como poderosos gigantes Oh, mi alma te alaba Mi alma te alaba Bendito sea tu nombre Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Miren hermano por eso es que yo no me avergüenzo de este Evangelio Porque el poder de Dios Es potencia del Espíritu Santo ¿Cuántos no se avergüenzan del Evangelio del Señor? ¿Cuántos no se avergüenzan del Evangelio de Dios? ¡Vámonos! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Yo no me avergüenzaré! ¡Bien! ¡Bien!